No hay mucho para hacer No ligamos nada, recién tuve preguntando Dicen que cayeron dos gotas locas Pero se ve la huella mojada Si, si, ya esta Gotas locas Dos gotas locas, que son Pero esta, vamos Hay que ir buscando el pie Ese ruido de que es tuyo Ay, conchela, vos te moviste Ahí ¿Estamos en audio? Si 30 ¿Diferenciales Fede? Esta puesto 10 Top Sube por derecha ya Y a los 50, Chicana por derecha Derecha de uno y medio Con izquierda de uno y medio La derecha de uno y medio Con izquierda de uno y medio Ojo, te saca Puede barro a la izquierda Derecha a fondo después Tenés 100 A los 100 Derecha a fondo Y 150 más Esa derecha es a fondo 150 Sube y 40 Sube y 40 Izquierda de media Sube y 40 Izquierda de media Más Y 100 A los 100 Chicana por derecha Derecha frenando Para 20 Izquierda de uno y medio Menos Uno y medio Menos Y derecha de uno con huella De uno con huella Acá 30 Baja a fondo Y 50 más A los 50 No se ve con izquierda de media Más No se ve con izquierda de media Más 50 más A los 50 Derecha a fondo Y a los 50 Chicana por derecha Derecha con izquierda de uno menos Derecha con izquierda de uno menos Con derecha a fondo Con barro a la derecha a fondo 100 más A los 100 Baja a fondo Fede Y 70 más A los 70 Baja a fondo Allá baja a fondo Izquierda a fondo Con lomo a fondo Izquierda a fondo Con lomo a fondo Y sigue una izquierda a fondo Con lomo Frenando para 40 Derecha de dos Tienes 40 Para derecha a dos Se cierra un poco eh 20 A 20 Izquierda de dos Amplia De dos Amplia Derecha a izquierda Dos ahora Derecha a izquierda Dos Es izquierda de dos 40 derecha a dos Esa derecha es de dos Cien más A los 100 No se ve a fondo Con derecha a fondo Y baja a fondo Cien más La derecha es a fondo Y baja a fondo Cien más A los 100 Sube con izquierda a fondo Y derecha a fondo Y a fondo Acá a la izquierda Y derecha a fondo Y no se ve de media Con izquierda de media No se ve de media Con izquierda de media Y derecha frenando para 20 Izquierda de dos más Tenés 20, 2 más, 100 más, a los 100, lomo fondo menos, Fede, el lomo es fondo menos y 100 más, a los 100, izquierda a fondo, al fin de 1 puede barro, es a fondo, al fin de 1 puede barro, con derecha de 1 y medio, mucho barro, 1 y medio, 40. Tanto, izquierda cortando y frenando para derecha de 2 más, cortando y frenando acá para derecha de 2 más, 2 más, izquierda de 1 y medio más más, esa izquierda es de 1 y medio más más, 30, derecha a 2, la derecha es de 2, izquierda de 2 más ahora, es izquierda de 2 más, viene Bado por izquierda a fondo ahora, el Bado es por izquierda a fondo y no se ve, a los 20, izquierda de 2 más, No se ve y 20 izquierdas de dos más Dos más 20 derechas de dos menos Fede Dos menos 40 A los 40 no se ve a fondo Y 50 más a fondo acá A los 50 sube con derecha a fondo Fede sube con derecha a fondo Y a los 70 más Izquierda a fondo allá Es izquierda a fondo y no se ve con izquierda a fondo Después no se ve con izquierda a fondo 100 más a los 100 A los 100 derecha al fin de uno más más rápida Al fin es de uno más más rápida Y 100 más A los 100 no se ve a fondo por derecha Fede No se ve a fondo por derecha Izquierda a fondo La izquierda que viene a fondo 70 lomos fondo menos después Y derecha de uno más más Fondo menos Y derecha de uno más más Uno más más Con no se ve a fondo Izquierda larga a fondo La izquierda que viene es larga a fondo Fede Viene vado a fondo ir por izquierda después del vado, viene vado a fondo, ir por izquierda después del vado y a los 100, Chicana por derecha, sube con derecha de uno más, la que decía Catra, sube con derecha de uno más con izquierda a fondo, es izquierda a fondo, 40 derecha con izquierda 2, derecha con izquierda 2 con derecha a fondo, ahora esa derecha a fondo, 50, no se ve a fondo y derecha a fondo la derecha que viene a fondo, 200 más, a los 200, no se ve y a los 20, Chicana por derecha entra con derecha de uno, tenés 20, no se ve, derecha de uno con izquierda de dos cortando vamos a la izquierda de dos, con derecha a fondo ahora, esa derecha es a fondo, izquierda a fondo ahora, ahí abajo 200, a los 200, no se ve a fondo Fede, allá a los 200, no se ve a fondo y 100 más, este no se ve a fondo y 100 más, a los 100 no se ve a fondo por izquierda ahora y a los 100, Chicana por izquierda, izquierda de uno y medio con derecha de dos menos uno y medio ahí, con derecha de dos menos, vamos a la derecha de dos menos con izquierda a fondo ahora, 150 más, 150, baja con derecha de media, salta, baja con derecha de media, salta, con izquierda a fondo, después Fede Barro en la izquierda a fondo Fede, sigue Bado a fondo y 150 más, 150 no se ve frenando para 40, Chicana por izquierda izquierda de uno con mucho barro, tenés 40 de acá, izquierda de uno con barro con derecha de uno más, la derecha que viene es de uno más, 30 izquierda a uno, es izquierda de uno con derecha de uno y medio, sale cerrado en la derecha de uno y medio, 30 izquierda de uno menos cortando mucho, uno menos cortando mucho, 100 más, a los 100 izquierda de dos muy angostas no pasarse Fede, de dos muy angostas, 50 más 50 derecha a fondo la ves y sube a fondo, el sube a fondo y no se ve ya los 10, izquierda de uno más rápida no se ve ya los 10, izquierda de uno más rápida, 70 más, uno más rápida, 70 sube izquierda a fondo y derecha de media angosta, esa izquierda es a fondo y derecha de media angosta y baja a fondo la derecha de media angosta y baja a fondo y uno se ve con izquierda de uno más más uno más más, una derecha frenando al final, la derecha frenando al final para izquierda con derecha de uno Cuenta y sube izquierda a fondo Ahora sube izquierda a fondo y derecha a fondo Esa derecha es a fondo 50 más izquierda a fondo Fede La izquierda que ves es a fondo Y no se ve con izquierda al fin de media menos angosta No se ve con izquierda al fin de media menos angosta Y lomo a fondo El lomo que viene es a fondo y no se ve Ojo la piedra a la derecha No se ve con izquierda de uno Rápida es con izquierda de uno rápida Y sube derecha izquierda a fondo Sube derecha izquierda a fondo Y no se ve por derecha con izquierda a fondo El no se ve que viene es por derecha Con izquierda a fondo 100 más A los 100 no se ve con derecha a fondo Fede No se ve con derecha a fondo Y izquierda con derecha a fondo Acá es con derecha a fondo Izquierda con derecha a fondo La vez con izquierda a fondo ahora La izquierda que viene a fondo 50 derecha con izquierda de media La izquierda es de media Fede Sal y cerrado en la izquierda de media Y derecha frenando para izquierda de uno menos. La derecha frenando para izquierda de uno menos. Vamos a la izquierda de uno menos. Sale derecha de uno y medio más. Ojo el interno a la derecha de uno y medio más. Cien más. A los cien derecha a fondo. Y cien más. A los cien izquierda de media. La izquierda es de media. Cincuenta derecha de uno menos rápida. Uno menos rápida. Cincuenta derecha a fondo ahora. Esa derecha es a fondo. Y cien más. A los cien derecha a fondo. La ves. Y cien más. A los cien puede haber barro. Izquierda de media entre los árboles. Allá entre los árboles es de media. Y cincuenta más. A los cincuenta puede haber barro. Y derecha de uno. Esa derecha es de uno. Con izquierda a fondo. Es izquierda es a fondo. Cincuenta derecha. Con izquierda de uno más. Exacto derecha. Con izquierda de uno más. ojo afuera, ojo el piso acá, frenando para 30, izquierda de 1 y medio, Fede, 1 y medio, 50 derecha de media, larga, esa derecha es de media, larga, con derecha de media angosta y izquierda a fondo, de media angosta y izquierda a fondo, esa izquierda de a fondo, 100 más, ojo, izquierda con derecha de 2 con barro, ojo, izquierda con derecha de 2 con barro, la que vimos anoche. 30, izquierda de 1 más, ojo afuera, esta de 1 más, ojo afuera, y derecha 1 menos, ahora, 1 menos, con izquierda 2 menos, 1 menos, con izquierda 2 menos, esa izquierda de 2 menos, izquierda a fondo cortando, y a los 50, derecha de 1 y medio cortando, esa derecha es de 1 y medio cortando, 100, a los 100, izquierda a fondo la ves, con derecha al fin de media, Fede, esa derecha al fin es de media, y a los 40, izquierda de 1 más, tenés 40 para la izquierda de 1 más, 50 más, a los 50, derecha a fondo, esa derecha es a fondo, y derecha con izquierda 1 menos, derecha con izquierda 1 menos, 100, a los 100, izquierda de 1 más rápido, Fede, esa izquierda es de 1 más rápida, y derecha a fondo después, la derecha que viene a fondo, izquierda de 1 más, la izquierda de 1 más, frenando para 30, derecha de 1 y medio, 1 y medio, 70 más, a los 70, baja izquierda de media, se cierra al final la izquierda de media, y derecha, y derecha al fin de 1 y medio, Angosta, ojo, está cerca, la derecha al fin, es de 1 y medio, Angosta, ojo, está cerca, Fede, top, al último venía un match, se ve la huella del otro vaso para todos lados, Ahora sacó la derecha de 2 y medio,